Es importante concientizar al ciudadano sobre el maltrato animal que se da en el municipio. El médico veterinario Raúl Rosado dijo que se han atendido varios casos de perros maltratados que en muchas ocasiones no sobreviven. Dijo que una mascota no es un juguete y conlleva una gran responsabilidad al momento de que son adoptados. Tenerlo amarrado en las azoteas y no darle las condiciones humanas, el trato humano, no tratarlos a ellos como si fueran seres humanos, sino nosotros comportarnos como seres humanos con respeto, con el cuidado que se merecen estos animalitos y dándoles toda la atención. Sí ha habido muchas malas experiencias, tristemente perros macheteados, perros que uno muy triste que le pusieron una liga de estas de pelo de las damas en su cuello, ¿verdad? Y como era un perro peludito, pues nunca se dieron cuenta, se les olvidó. El perro fue creciendo y se fue encarnando esta liga en la piel hasta dejarle alrededor del cuello, pues sí, una herida terrible que afortunadamente se pudo recuperar, pero el sufrimiento, pues quién se lo quita al perrito, ¿no? Pero sí, hay que tener en cuenta todo esto, no son juguetes, no son juguetes ni son mercancía de compra-venta y mucho menos son empleados nuestros como para que los usemos para, en este caso, para nuestra seguridad, ¿no? Informó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.